La verdad es que no voy a decir nada nuevo, loco. Pero esto es lo que hay, reflejando la realidad. 1113, igual. Y aquí sigo en la rueda, y mira que le pongo palos hasta el tiempo, porque te da la vuelta. Y ahora no hay manera de que me detenga, perdí la cabeza y la cuenta, dejándome la pasta. En fichas y cuerdas, velao al auto, liao con la compraventa. Cuando no había nada, ya no te acuerdas, la fama que tenía no era por cantar. Medio barrio tomao de esa mierda, media barrio se ha jalao mis piezas. Hay más de uno con la lengua muy suelta, pero otra entre orejas en todas las aceras. Así que al lorito con lo que inventas, no sea que me dejo tirar de la cuerda. Y hagan gala de mis mejores malas maneras. Pero estoy a un pie de acabar la trena. Y como no quiero ir el ruto de sirena, mejor se le encargo a un armenio y que te parta las piernas. Aparta a Dajernan, sé que llamarías a la bofia la primera. Además no me conviene pegarme la sema. Sé que me tienen en el punto de mira, es lo que tiene fuga en primera. Matando la liga, dando la vida a una escena podrida. Maleducado, se invierte en la cima, el viciritero que los adopina. Es autocrítica, es desobediencia, no es política, es zona de guerra. Desde siempre antisistema, aunque pase por el aro como cualquiera. Tengo que sacar esa cifra neta, pagar mi deuda, montar empresas. A veces soy un hijo puta, del clima es mediterráneo pero eso es la jungla. Cuídate de no ser una presa, ten bien vigilada tu madriguera. No me fiaría con esa puerta, te la petará mientras paseas a la perra. Te llevará las manos a la cabeza, puede que haya sido esa familia que maneja. Yo trato de tenerla bien cubierta, estoy preparado para lo que sea. Si quieren venir que vengan, hay una katana detrás de la puerta. Tengo que perder, mucho menos que ganar, saltaremos esas cuentas. Ya veremos quien se va por piernas. A eso me va, sigo en paranoia, por la persecutoria. Te llamaré desde el blog, un todio, dejarte tu whatsapp y hostia. Jodido por multas y pleitos, ven a visitarme que estoy de arresto. Como sigas y acabaré preso, tomará pechugar en ese caso. Todo sea por el pan, haram, haram, pecador innato, muerte al confidente y al chivato. A eso me va, sigo en paranoia, con la persecutoria. A eso me va, no bajes la guardia, mantente alerta. Puñalabas traperas, hay demasiada rata suelta. Te la van a hacer a la primera que puedan. Ya.